Yo sé que soñas con poder cambiar las cosas Te arrepentí si te morí por verme Pero baby, no me duele más Se marchitaron las rosas Suerte encontrándome en otros ojos verdes Pero es que yo sepa lo mejor de ti Y te dije cuenta el día que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿Qué me vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con nosotros pero piensas morir Y le hago besos que algún día te di ¿Qué me vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Ay, 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 ay Te arrepentí Ay, 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 ay Amor de ver por ahí Ay, 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 ay Vas a tener que fingir cuando me regalas caras Sé que te molestas Que cuando me llamas hay respuestas Y que pa' olvidarte no hay roba estar con mi fiesta Te doyente pa' mi día pasado Y que vos me pienses que con ella te acuestas No te deseo lo mejor porque ya me perdiste Pero que te vaya bien con lo que conseguiste Ya te perdoné pero no vuelvas A tu amor ya le cerré la puerta Me dice la gente que te ve mal no te haga del inocente Suerte encontrándome en otros ojos verdes Pero que yo sepa lo mejor de ti Y te diste cuenta el día que me fui ¿A qué me vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas ¿Qué es lo que pasa? Rubén Guman en la casa ¿Qué estás escuchando la mezcla? También escudido, DJ? Te vas a arrepentir Ay, 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 ay Cuando me veas por ahí Ay, 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 ay Vas a tener que fingir cuando me veas cara a cara